El trabajo de amarte, como tú debes ser amada, es el trabajo solamente mío. Desde hace mucho tiempo, cuando de niño frente al miedo oscuro de las noches, buscaba una luz que se abriera por encima de mí, que me mostrara las riquezas colmadas del humano calor. Cuando sentía que las cosas se encerraban secretos que una mano podría descubrirme, me preparaba para amarte. Y mis enfermedades, mi desdicha, mi soledad que nada conseguía quitar, ¿Qué cosa fueron sino lecciones duras de amor que me obligaban a buscarte? Cuando sentí que estaba solo, supe que tú existías. Supe de ti también por la segura presencia dulce de mi madre. Mis pasos, los primeros, sin que nadie pudiera sospecharlo, me llevaban a ti. Cada palabra que mi boca aprendía, me preparaba a pronunciar tu nombre. Cuando jugaba estando solo, jugaba a estar contigo. Detrás de cada gozo conseguido, de cada sed saciada, de cada esfuerzo pleno, Estabas esperándome, tranquila. Ya ves por qué te quiero bien ahora. Mi amor no es cosa nueva. Como a la muerte, irremisiblemente, desde el nacer, te estaba destinado. Declamó para ustedes, Fantomas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Señorickers con nuestro canal? Gracias por ver el video